hola amigas y amigos del canal hoy os traigo una receta con espinacas pero en este caso voy a utilizar espinacas congeladas ultracongeladas vale son las voy a cocinar al vapor en primera estancia para cocinar lo que son las espinacas y después ya pues la haremos para utilizarla en lasaña o en canelones vale así que nada para empezar pues voy a abrir la bolsa y como directamente en la olla de vapor hasta el principio parece mucha cantidad pero luego ya veréis que se queda en menos lo que tiene es escarcha de su propio agua al ultracongelarse cuando los alimentos se congelan pues expulsan parte de su agua es un método de conservación de los alimentos y ahora lo vamos a cerrar y como en el envase tendría que estar nueve minutos en microondas así que nada pues voy a empezar lo voy a meter primero un poquito para no sobrecalentar la olla lo meteré primero la mitad del tiempo y luego la segunda mitad vale cuando esté hecho os lo enseño bueno aquí la tenemos perfectamente cocinada he dejado que templar un poquito porque si no me iba a quemar así que ahora lo voy a pasar al colador para que vaya ocurriendo la mayor cantidad de agua posible simplemente pasarlo un colador ponemos la ollita debajo y que esto vaya a estar ahora mismo súper caliente entonces mientras ahora en nuestra olla vamos a poner en el fuego y le ponemos un chorrito de fresque en el fondo seguidamente vamos a poner ajo picado bien picadito a quien no le guste el ajo pues le voy a poner un poco de cebollita vale o a quien no le guste encontrárselo ponerlo simplemente molido ahora lo vamos a empezar a sofreír un poquito ya se empiezan a hacer los ajitos y ahora vamos hay que ir apretando un poco para que vaya soltando la agüita la mayor cantidad posible y ahora lo vamos poniendo en nuestra sartén en este caso en nuestra olla no preocuparos por si queda algo de agua porque lo vais perdiendo durante la cocción en la sartén ahora es interesante apretarlo un poquito para que no lleve demasiado agua mirad todo el agua que le he quitado las espinacas y todavía os puedo garantizar que tiene muchísima la cantidad de agua que tiene la espinaca para que pierda un poquito y se vaya cocinando con los ajitos mientras vamos a salpimentar y le vamos a poner un poquito de sal sal marina yodada la que yo uso normalmente como es molida en este caso pues le pongo un puñadito más generoso pero tened cuidado con esto vale que la sal hay que consumirla con moderación un poquito de pimienta molida negra y yo en este caso le voy a poner un poco de nuez moscada también sin gluten lo movemos bien lo vamos a dejar de cocinar un poco pues ya lleva un ratito cocinando ha perdido bastante agua como veis nada que ver con la cantidad que parecía al principio así que ahora le voy a poner nata nata para cocinar y 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 pues aquí tenemos nuestra crema nuestra espinaca ya que la podemos utilizar para rellenar panelones como en la receta nuestra receta que tenemos en el canal o en este caso vamos a hacer otra cosa aquí tengo medio litro de caldo de pollo del casero, del que hacemos en el canal que ya os pongo los vídeos en la descripción del vídeo los enlaces para que podáis acceder lo tenía congelado entonces simplemente lo volcáis y lo dejaremos que cueza lo podéis desconger previamente si queréis pero la verdad es que no importa lo sacamos y directamente lo ponemos en la olla y ahora lo vamos a dejar que se integre junto con todos los demás ingredientes bueno, pues unos minutitos vemos el resultado bueno, ya está totalmente integrado y ahora lo que vamos a hacer es que lo voy a apagar y ahora lo voy a batir pero mejor lo voy a hacer de otra manera si no lo voy a llenar todo despacito bueno, pues en un momentito lo tenemos batido bueno, limpiamos esto un poquito y ahora lo vamos a volver a hervir bueno, lo voy a secar primero porque la inducción dice que no funciona si hay algo tocando y ahora lo volvemos a hervir porque al batirlo le metemos aire y metemos un producto que no ha hervido junto con la crema entonces podemos haberla contaminado entonces siempre es bueno volverlo a hervir ¿vale? así que nada cuando esté hirviendo pues ya tenemos nuestra crema hecha bueno, pues ya está hirviendo nuevamente así que vamos a apagar el fuego la vamos a poner en la rejilla y vamos a servir una ración para que veáis cómo queda nuestra crema de espinaca bueno, pues aquí vamos a servir nuestra crema de espinaca es una cremita muy ligera que la podemos tomar por la noche las espinacas tienen muchas propiedades y la verdad es que es un alimento bastante bueno así que aprovechad y si a lo mejor queréis que sea más bajo en calorías pues coger una nata para cocinar baja en calorías que también las hay o simplemente pues ponerle leche semidesnatada que también lo podemos hacer para este tipo de crema con un poco de leche semidesnatada va genial también bueno, pues aquí tenemos nuestra crema de espinaca como os digo ya así estaría bastante completo pero le podemos añadir picatoste le podemos añadir un poco de cebolla asada o caramelizada le podemos poner trocitos de jamón cocido de jamón seco en fin ya esto para gustos los colores pero así simplemente lo podríamos tomar perfectamente es una crema bastante ligera pero bastante contundente espero que os haya gustado la receta si es así suscribiros al canal para no perderos las próximas recetas del canal darle a like y sobre todo compartirlo con amigos y amigas y comentar a ver qué os ha parecido esta receta una crema un poquito verde pero muy nutritiva espero que os haya gustado un besazo y hasta la próxima adiós, adiós y a ver qué os ha parecido esta receta y a ver qué os ha parecido esta receta